Hermano, gracias por su programa, quería hacer una pregunta, ¿cómo entiende un matrimonio la voluntad del Señor si quiere que le sirva? Repítame despacio, a ver. Sí, ¿cómo se ha dado cuenta que el matrimonio está en la voluntad de Dios para servicio al Señor? Ah, bueno pues, ya usted me está hablando de una persona que está unida en matrimonio. O se va a unir. Amén, amén hermano. O que se va a unir, ¿cuál es la pregunta? ¿Están unidos o se van a unir? No, estamos en matrimonio, tenemos dos niñas y queremos saber, ¿cómo se da uno cuenta que la voluntad del Dios y que uno salga a la obra? Ya lo entiendo, ¿cómo pueden entender ustedes si es la voluntad de Dios, si el Señor lo está llamando a ustedes a la obra? Importante la pregunta, eso es importante. Bien hermano, Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, eso es para convertirse, pero también para servir a Dios en el ministerio, porque todos somos llamados por Cristo para ser salvos, todos. Ahora, una cosa es ser salvo y dentro de la salvación, que usted pueda ganar almas para Cristo y pueda testificar, hablarle a sus vecinos, a su familia, a los amigos y a quien se encuentre por el camino, usted puede hablarle. Pero para el ministerio tiene que haber primeramente en su vida, una vida de oración, tanto en usted como en su esposa, una vida espiritual, llevar una vida espiritual. Al mismo tiempo que usted haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que usted se sienta con ese fuego y esa dinámica y ese poder de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra. Eso es importantísimo. Si usted no tiene eso, no puede pensar que va a tener un llamado, ni que Dios lo va a llamar, ni que Dios lo va a usar así. Para que usted pueda ir y llevar el Evangelio, necesita una investidura de poder. Hoy hay mucha gente que son pastores de muchas denominaciones o religiones, pero sin recibir el Espíritu Santo, sin tener los dones espirituales, sin una vida de oración y de ayuno. Pueden tener una elocuencia tremenda, pueden haber pasado por un seminario teológico y tener título hasta de un doctorado en teología. Pero si no hay la unción y el poder del Espíritu y el amor a las almas perdidas para ir a buscarla, no para sentarse en un local a esperar que vengan las almas. El hombre de Dios sale a buscar las almas y predica la palabra en los hogares y en el hospital y donde sea. Ese es el hombre que cuando está todavía sin ser ministro o pastor, siente el amor por las almas y las sale a buscar. Si usted siente eso y su esposa también, porque es importante que no solo usted tenga eso, sino que su esposa le acompañe y usted vea que ella también tiene el amor a la obra. Si ella no lo tiene, pídele a Dios que la ponga a ella con esa misma carga por hablarle a las almas y por orar y llenarse del Espíritu Santo. Y entonces veremos, veremos los frutos de que ustedes están siendo usados por Dios, las almas se convierten, los enfermos se sanan, usted le habla a las almas y caen llorando a los pies de Cristo. Si eso ocurre, hay un llamado hermano, hay un llamado. Eso es hermoso, es maravilloso. Espero que le sirva a millones de personas que son creyentes, que nos escuchan en este momento, que quieren ser pastores, que quieren ser siervos de Dios. Hace un momento cuando yo entraba, me encontré con un joven que fue miembro de esta iglesia, luego se fue a los Estados Unidos. Yo le doy al Señor y me alegra mucho verlo ahora, se mantiene en las cosas del Señor, pero ahora me dice que ha establecido una obra nueva a él, por otro lugar, antes era miembro de otra iglesia. Yo tuve que decirle, hermano, ahora cualquiera abre una iglesia en cualquier lugar y cualquiera quiere ser pastor. Todo el mundo quiere ser pastor. Dice, ser pastor es un gran negocio. Las iglesias crecen y como se recibe plata. Hay muchos que ven en el pastorado la plata, el dinero que entra. Pero el dinero que entra en una iglesia no es para que el pastor se adueñe de esa plata. Esa plata es para hacer la obra misionera. Si yo fuera a haber tomado la plata que me entra a mí aquí, pues yo tuviera ya bien un millón de dólares guardado. Pero esa plata que ha entrado aquí, se ha usado para abrir en este momento ya unas, gloria a Dios, casi dos mil obras en todo el país, entre campos blancos e iglesias. Unas dos mil obras. Hemos construido templos, hemos construido colegios, hemos comprado emisoras de radio, hemos comprado canales de televisión, hemos recibido del Estado los permisos también para poder tener estos canales, estas emisoras también. Las hemos adquirido de personas que ya los tiene la radio, la televisión y otros las hemos recibido del Estado. Y de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Llevando este mensaje que hoy llega al mundo entero. Ahora, si yo quisiera, pues ser rico, ¿para qué gastar satélite ni nada de eso? La plata que está entrando, voy a meterla en el banco, voy a cogerla para mí. Pero no es así. Esa plata tiene que usarse en la obra. Y esto es lo que queremos en todas las iglesias nuestras, que los pastores no se queden con la plata. Y esto hemos tratado en la reunión que hemos tenido para evitar pastores dentro de nosotros, que se enriquecen, que construyen edificios para sí mismos. Y lo ponen a su nombre con el dinero de la obra de diezmo y ofrenda, hermano. Para estar frente a una obra, realmente hay que tener la autoridad y la visión, para no permitir tampoco la corrupción dentro de la obra. Si en algún momento hemos hablado fuerte y duro, es porque la corrupción es grande en todas las denominaciones, en todas las religiones. Hay una corrupción tremenda y quiere penetrar dentro de nosotros. Pero a esos que hemos visto ya que se están deslizando, le cortamos los tentáculos para que no se puedan desarrollar más en esas condiciones. Porque eso sería corrupción dentro de esta obra santa que Dios ha levantado. El diablo quisiera corromperla, como ha corrompido tantas denominaciones poderosas, que fueron poderosas en otro tiempo y se han dañado. Gente que tiene la visión misionera, no se deben corromper. Y nosotros tenemos como padres espirituales, como decimos en cuanto a los hijos, los padres tienen que velar por los hijos para que no se los violen, para que no se casen tampoco mal. Mañana hay que aconsejar bien ahora, hay que formarlo bien ahora, hay que preocuparse por ello, dale amor, dale cariño, buscar la comunicación con los hijos, para que mañana los hijos, cuando son hombres ya o mujeres, ya tú no los puedes gobernar. Ya son mayores de edad, se casan con quien quieren y hacen lo que quieren. Eso es lo que está pasando en el mundo entero. Pero a mi querido pastor que nos ha llamado, o hermano, que quiere estar en la obra allí en Colombia, dentro de un pueblo tan grande y numeroso que tenemos allí, que Dios te bendiga, que te llenes del Espíritu Santo, te llenes del poder de Dios, tu esposa también, y tengan el testimonio ustedes de que realmente Dios los está usando. Ustedes lo van a ver, cómo van a sentir el amor por las almas, cómo pueden predicarle a las almas, gloria a Dios, y que no tomemos el ministerio como un negocio, como un negocio, no. No tomen como una empresa esto, ni como un negocio. Esto es un llamado de Dios. Y el llamado de Dios es salvar almas, libertar a los endemoniados, sanar enfermos, hacer milagros en el nombre de Jesús, como Jesús dijo, poniendo las manos en el nombre de Jesús, sobre los enfermos, sanarán. Y esto es todo para gloria siempre de Dios. Porque ni tú ni yo tendremos poder para hacer estas cosas. Lo hace el Señor. La obediencia nuestra es poner las manos, declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él salva tu alma, perdona tus pecados, y te da vida eterna después de la muerte. No irás a condenación, sino a un lugar especial preparado por Dios en el cielo. Eso dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Y quiero que sepas que no solo yo. Somos cientos de millones, óyelo bien, querido amigo, ateo, incrédulo, escéptico. Somos cientos de millones de hombres profesionales. Si tú eres profesional, yo también. Y tenemos tantos profesionales de todos los niveles, de toda ciencia, que creemos en este libro maravilloso. Porque hay algunos que son ateos, y creen que son los dueños y señores de la verdad, y están errados y perdidos, y camino al infierno. Por eso tengo que hablarte y decirte estas cosas, para que entiendas que tú no eres el dueño y señor de la verdad. La verdad es de Dios. Y está aquí en la Biblia, se prueba que esto es verdad. Este libro escrito con miles de años que tienen, y vemos que todo lo que dice este libro profético de hace dos mil, tres mil años, hoy es una realidad. Para que puedas creer en este libro, que es palabra segura de Dios.